Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mire, esto que os estoy mostrando hoy, pues es como una aristoloquia que se llama macroura, aristoloquia macroura, y es graciosa, pues que no esperaba yo que esto prosperara aquí en este clima, aquí en el clima que tenemos mediterráneo aquí, porque las semillas me las recogió un amigo en Iguazú, en Parque Nacional de Argentina, me trajo unas cuantas semillitas y prosperaron, mire, y nada, esta es la mata, y ahora que estamos aquí a principios de marzo, pues la planta está empezando a dar flores, como veis tiene una flor curiosa porque es así como, hecha como un filamento largo, ¿veis? Y aquí tenéis una, como voy enseñar ahora, pues como abierta, es típica flor de las aristoloquias, pero con este filamento así, y parece ser como viene de una zona así, subtropical tropical, pues no, no esperaba yo que iba a resistir, pero bueno, aquí la tiene, está empezando a despertarse, que lógicamente aquí es en invierno, se pone un poquito fea, pero mire, ya está empezando a tener tallos nuevos, bueno, la cosa es que hemos sembrado alguna en el jardín y también va bien, esta está en una maceta, que por cierto, está, como veis, llena, que se presta bien en maceta también, pues nada, esto quería enseñar, como que me parece una planta curiosa, bueno, aquí os dejo.